Creo que hay un tema que sobresale sobre los temas del Congreso, que es que la Argentina, a través de Néstor Carlos Kirchner, va a tener la Secretaría General de Luna Sur. ¿Qué es el Luna Sur? Luna Sur nació allá por el 2004, entre distintos países de Sudamérica, decidieron crear un bloque regional, un bloque regional que pone por arriba el tema de la política, el tema de la unidad, para presentarse como tal ante las distintas naciones del mundo. Hoy está integrada el Luna Sur por 12 países, por los 12 países de Sudamérica. Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, y salvo la Guayana Francesa, que es un territorio francés extracontinental, los demás países todos integran este Luna Sur. Son aproximadamente 377 millones de habitantes, cerca de 17 millones de kilómetros cuadrados, y un PBI de un millón y medio, de un billón y medio, o sea, de dólares. Un PBI interesante. Con algunas situaciones totalmente positivas, como por ejemplo, no hay grandes diferencias entre las razas que integran este conglomerado de países. No hay grandes rivalidades, no hay grandes conflictos, no hay conflictos fronterizos, salvo algunos históricos, como el de Bolivia y Chile. Decíamos entonces que el Luna Sur es básicamente un bloque regional de países que como tal desea presentarse ante el resto del mundo como una unidad. como una unidad que le tiene que servir seguramente a aquellos países que ya tienen una visión estratégica de qué es su misión en el mundo, cuál es la posición que desean tener. Y esto es lo que sucede con Brasil, decíamos, que integra ya un bloque regional realmente importante, que es el BRIC, que es Brasil, Rusia, India y China. Brasil no se presentaría solo como un país de 200 y pico de habitantes, de millones de habitantes, sino ya como un bloque regional que, como decíamos al principio, abarca 377 millones de habitantes. Y es importante tener la Secretaría del Luna Sur. En principio, tienen que institucionalizar este bloque regional. Institucionalizar significa, lisa y llanamente, hacer que funcione. Hacer que funcione. Es decir, los distintos estamentos que le integran, como es la Junta de Presidentes, que sería el estamento superior, la Junta de Cancilleres, la Junta de Delegados al UNASUR y la Secretaría General, que es la que va a tener Kirchner, son organismos formulados, que están dentro de la constitución del propio UNASUR, pero que aún todavía no tienen funciones o no han comenzado a desarrollarse sus funciones. Que tenerlas tienen y realmente son importantes. Para algunos que denostan este tipo de organizaciones, dicen es un sello de goma. Pero por la presentación que hicimos, es evidente que potencialmente significa quizás una de las salidas políticas más importantes para estos países de esta región. Para los países de esta región. Entonces, la misión del Secretario General, que es enhebrar las distintas reuniones, las temáticas a tratar, realmente es importante. Pero, en la Constitución del UNASUR, en su reglamentación, se dice que, en el artículo 10, en el inciso H, se dice que el Secretario General, mientras dure sus funciones, debe tener una actividad exclusiva. Exclusiva. Dedicarse exclusivamente a esto. Y el equipo que lo acompañe, que debe ser, según la propia Constitución del UNASUR, en equipo equilibrado, se debe elegir entre los distintos países, también tiene que tener esta forma de trabajo que es la exclusividad. razón por la cual, hoy ya se hacen las especulaciones propias de esta definición. Algunos diputados piensan que debería renunciar Kirchner, otros que es suficiente con una licencia, y para otros dicen que todavía la incompatibilidad está en discusión. Pero esas son las cuestiones de la politiquería interna. En realidad, si la presencia de Néstor Carlos Kirchner no es una presencia testimonial, es decir, tener un cargo para simplemente estar en determinados ámbitos que por hoy él no se ha dedicado, pero que quizás haya decidido estar presente en estos ámbitos. Simplemente, y es para la foto, flaco favor le hace a la organización y a la Argentina en particular que tiene esta responsabilidad. Si realmente hay una vocación de trabajo para la unidad de este bloque, es realmente trascendente la posibilidad. Y bien agradecido estará la organización y mucho más los argentinos, que estamos peleando en distintos ámbitos para recobrar el tema de nuestra identidad como país que se ha dedicado siempre desde los albores de la historia a la integración. Y fundamentalmente, en estos tiempos, a recuperar la credibilidad. Está entonces, otra vez en la decisión de Kirchner cuál va a ser el camino que va a tomar. que va a tomar. ¡Gracias!